Silvina, tengamos la fiesta en paz, relajate, no pasó nada, vamos a hacer de cuenta que esta gala no existió porque nos peleamos, bailaron mal, la chica que llegó acomodada que cayó, la bailarina la detestan, claro chicas no sean falsas que me agarraron, atrás de la pantalla me dijeron que ella salía con alguien de producción que por eso la habían puesto ¡Ay Dios mío! ¡Qué falso! ¿Qué? ¡No! ¡Lo dijeron ellas! ¡Chumas! ¿Con Jópez? Sí, me dijo que está en pareja con alguien de producción Es verdad Es así, yo lo digo porque me lo dijeron ellas Sí, sí, yo también lo sé, lo sé, lo sé No sé si arreglo, pero la chica hizo una audición Yo me siento viviendo en un iglú ¿Otra vez? Hizo una audición ¿Qué era mía? ¿Qué era mía? Amore mío Recurre usted que me está mirando Por favor Es que no tengo a quién recurrir, perdón que voy a usted No sé a quién agarrar en acá Somos nuevos en este espacio y al único que conozco así que los veo y veo los auriculares No sé a quiénes son los auriculares y digo ahí está Jópez para que me salga No sé a quiénes son los auriculares y digo ahí está Jópez para que me salga Realmente la producción Que lo diga, que lo diga ays pirelli que lo diga Dene por favor Decilo, ¿eh? No, de alguno, bueno de alguno sí que alguno nos va a salir y salga Sí, sí, sí Pero perdón, no tiene nada malo Sí, ponele, ¿no? ¿Sá que es esa gorra, Navarrete? Malibú, lo menos cerca de Malibú es usted O sea, no va a Los Ángeles. Póngase una que diga, debe ser un chivo que le debe estar agarpando. Sí, pero no tiene chivo, pobre. Señorita Kiara. Buenas noches. ¿Se escucha lo que yo le estoy diciendo o no? ¡No, no, por ahí estoy hablando y por ahí más! Las productoras saben. Sí, es la novia de una compañera nuestra. Es la novia de una compañera nuestra. Está en pareja con una chica de acá. Sí. Así es. ¿Está chequeado? Perfecto, muy bien. ¿Es productora la chica que está acá? Sí. Perfecto. ¡Está buscando! ¡Qué buscaba, Marcelo! ¡Mirá, Marcelo! ¿Es tu novia, Nana? No, Marcelo, no. No, no, paso, paso, paso. ¡Tacháme la doble! Bueno, a ver, ¿quién es la novia de Kiara? ¿Productoras? Vamos acá, le voy a preguntar a Kiara. ¡Se la está viendo negra! ¡Se la está viendo negra! ¡Se me trabó la gamba de los negros! ¡Quendí le pinta, Marcelo! ¡A ver, Marcelo! ¡Que te den pistas, claro! Claro. ¿Con quién es tu novia o tu pareja acá en...? Celeste. ¡Celeste! ¡Ah, Celeste! ¡Está nuestra productora! ¿Dónde está Celeste? ¡Que venga Celeste! ¡A darle un beso en la boca! ¡Que venga Celeste a darle un beso en la boca! Pero que venga Celeste que es la novia de Kiara. ¡Claro, mi amor! Entonces, está bien lo que están diciendo. A mí me la presentó. Su pareja es de producción acá. ¡Claro! ¡Fía la novia que tengo, me dijo! ¿Dónde está? ¿Dónde está Celeste? ¿Está acá o no está? Pero vos no te enterás de nada. ¡Celeste! ¿Ustedes no cubran ahí atrás? Yo llego a descubrir que esté Celeste ahí y el Celeste que le cueste. ¡Ah! ¡Así la defiende, Marcelo! Allá al fondo está mi ídola y me muero. Miren, miren hacia el fondo que tremendo. ¿Tu ídola quién es? ¿Eh? ¡No! ¡Dios mío! ¡Maestra! No, no, pero esa no es Celeste, ¿eh? No, esa no es Celeste. ¡Dale, Celeste, vení! Mirá Celeste, cómo cambió. Bueno, no, 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 está bien. Entonces, está bien. Listo. Pegó el dato. Sigamos con lo nuestro, chicos. Ahí está, ahí estás, ahí está. Muy bien. ¡Hola, Celeste! Muy bien, bueno. No, ahí estás voto. ¿Hace cuánto que sale? Muy bien, felicitaciones. Tenemos varias parejas acá del grupete de baile, producción acá. Así como Moliniers y el señor Huávila. Ahora tenemos Kiara y Celeste. Muy bien, ¿cuánto hace que están juntas? Desde el verano. Desde el verano, muy bien, perfecto. Muy bien, se va armando el cuento. Sí. ¿En Córdoba? Muy bien. De Borda Mori se programó, Marcela. Perdón, ustedes se conocían... Porque estábamos haciendo temporada en Carlos Paz y bueno, ¿ella también? Yo en Cebra, en Cebra con Celeste. ¿Qué Cebra? No sé qué es. No sé, ¿verdad? ¿Y zoológico? ¿Qué? ¡No, no! La de la raya, la que le digo a Lorenzo. La que le digo a Lorenzo cuando le digo a la cebra. ¿Qué es eso? No sé qué es Cebra. Un boliche de Carlos Paz. Ah, vos colaborabas en un boliche de Carlos Paz y la conociste a Celeste. Claro, ella maneja la parte artística. Ah, también ahí se engancha. No, no sabía que... ¡Ah, sí! No sabía nada. Todas las chicas y los chicos lo maneja Celeste. Hace unas fiestas brutales. Que venga Celeste, que es lo más... No, no existe. Sos el último en enterar. Claro, no, no, está bien. No quiere venir. Está bien. Dale, vení. Ahí está. Celeste, nada. Ahí está enamorado de tus besos mariposas. ¡Pero ponga cara de drama! ¡Vení! Lo lindamente es Celeste. ¿Sabe con el orgullo que me la presentó? No está entrando a los tribunales como Dropi. Estamos hablando de una historia de amor con su pareja. Nada, para que... Sí, sí. ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¡Arcelo! Acá está. Hola Celeste. Que le asume a la lista. Marcelo, el día de la foto. No sabe con el orgullo que me la presentó. Dijo, te presento a mi novia. La felicito. Es divina su novia. ¡Beso, beso! Perdón, le comieron la lengua a los ratones a todos los productores. No habla. Se va, se va. ¡Ay, se va! Bueno, bueno. No, no puede ser eso. Volvamos un poco. Volvemos a esta gran confusión. Yo me siento Lorenzo Tinelli. No estoy enterado de nada. Estoy para jugar con los autitos, con el Bugatti. Cuando quieras saber algo, preguntale a las bailarinas que saben todo lo que pasa acá. Muy bien.